Somos Manu Calavera, si mal no recuerdo, un pobre moribundo que está condenado a trabajar en una empresa vendiendo unas especies de viajes a los que recién mueren. Y eso vendiendo unos viajes a gente que recién muere, según según sus vidas, ellos tienen derecho a ciertos viajes. Algunos tienen que irse caminando, si han tenido una vida muy mala, otros pueden irse en un tren, si han tenido la mejor vida del mundo. Pero parece que en la empresa nos tienen puteadísimos, no sé si el principal, el otro que es como nuestra principal competencia o el jefe, no sabemos quién, pero nos tienen puteados. Y ayer lo último fue que nos querían despedir, nos querían echar a la calle y nos encerraron. Pero unos militares, pues que quieren deshacerse de esa empresa porque saben que son gente sucia, pues nos ayudaron a escapar, nos ayudaron a escapar y vamos a ver qué quieren, porque aquí nos quedamos. Parece que quieren que nos ayudemos a desmantelar la organización. Abre esa puerta, salva, tengo que irme. Significa eso que vas a unirte a nosotros. Atene a subir un poco más de volumen. Yo creo que así está bien, ¿no? Mucho. No soy simpatizante, abre esa ventanilla y quedamos como amigos. Claro, Manny no se quiere unir porque Manny solamente quiere largarse al mundo a descansar, a descansar simplemente. No soy simpatizante, abre esa ventanilla y quedamos como amigos. Lo siento, Manuel, pero esto es la guerra y tú eres el primer recluta. Se llama Manuel, se llama Manuel. Manny será su nombre como de... Gracias, Juanjo, gracias, no sé. Vale, pues sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Voy a formar un ejército de almas para luchar contra la injusticia que he visto en el tuétano. Las comunicaciones serán vitales cuando la alianza de las almas perdidas se extienda. Necesitaremos mensajeros en los que poder confiar. ¿Sabes algo que yo no sepa? ¿Te has preguntado por qué tus clientes, hasta tus mejores clientes, nunca están cualificados para los paquetes que tú sabes que se merecen? Sí, como mi última cliente, Merche. Bien, todos tenían derecho, Manuel. Sobre todo ella, pero por alguna razón. Alguien con acceso a los archivos ha robado sus justas recompensas. ¿Sus billetes para el número nueve? Precisamente, amigo. El número nueve es el tren. Pues él. Y cambian con los billetes. Un billete para el número nueve es como un pan de oro, Manuel. En especial para los que han muerto con un historial lejos de ser perfecto. Alguien se está beneficiando de aquellos que comprarían su entrada al cielo. Pero el dinero no importa, lo que queremos es salir. Tú quieres salir, Manuel. Y algún día yo también querré. Pero para alguna gente, este mundo es todo lo que hay. Han decidido buscar el placer y la felicidad aquí en el octavo infierno. Y para eso, necesitan dinero. ¿Quieres que yo sea tu mensajero? No, Manuel. Somos muy pocos y nuestros agentes demasiado valiosos como para arriesgarlos en este trabajo. La historia nos dice que solo se puede utilizar un tipo de mensajero sin causas así. Palomas mensajeras. Si atrapa unas cuantas palomas del tejado, ¿me dejarás ir? No, hay que criarlas desde que nacen, agente calavera. Necesito que me traiga sus huevos. Me tiene retenido aquí porque necesitas los huevos. ¿Por qué estás todavía aquí, calavera? Ve y consigue más antes de que ésta rompa el cascarón. Por ahora, soldado, esas son tus instrucciones. ¡Viva la revolución! ¡Viva! Vale, pues eso. A buscar huevos. ¿Quién lo diría? Ya puedo apagar esto porque me tiene hasta las narices. Manuel, estamos mirando eso. Postero, apaga. No, no se lo enciendas. Es francés, ¿no? Tiene como... Y lo peor es que esta tipa es una doble agente. O sea, también trabaja en la empresa. Es la secretaria del jefe de la empresa. Así que en realidad no eres secretaria. Soy una espía, Manny. Última vez que utilizamos esa empresa de trabajo temporal. ¿Algún mensaje para mí? Sí, únete o muere. Pero yo ya estoy... ¿Otra vez? Eva, tienes que sacarme de la ciudad. ¿Me van a brotar? Manny, no te puedes ir. Necesitamos entrar en la red informática del DDM si queremos saber lo que pasa. Y no podemos entrar sin un vendedor como tú. El ordenador te identifica cuando te conectas. ¿Cómo lo hace? ¿Huellas dactilares? Si yo no tengo. Con tus dientes, Manny. ¿No te has fijado nunca que tu ordenador escanea tus dientes cuando te conectas? Pensaba que era un pico de tensión. Necesitamos tus dientes, Manny. No te puedes ir. Lo siento. Fragilbert, ¿cómo estás? Don Copal no se pregunta dónde estás. Don y Domino están encerrados en la oficina de Don con un pez gordo de la ciudad. Un gordo que lleva un pez. Me pregunto quién será el gordo y cómo encaja en este siniestro puzle. ¿Cuánto tiempo hace que eres una espía? Salvador me reclutó hace un año aproximadamente. No me pude resistir. Es tan noble. Un huevo. Esta está enamorada de lo otro. ¿En qué estás trabajando? Estoy intentando arreglar esta radio para que la podamos usar en el campo. Pero parece bastante imposible. Salvador tiene razón. Necesitamos las palomas para comunicarnos con nuestros agentes de campo. ¿Tenéis agentes de campo? No, por ahora solo somos Salva y yo, pero Manny algún día... Entonces, ¿no me vas a ayudar a salir de aquí? Lo siento. Yo te ayudo a salir, pero tus dientes se quedan aquí. Piénsatelo. Me dan logros, pero no sé cuáles son, porque no salen. Si no ayuda, le sacan los dientes. Eso parece. Eso parece. No me da tiempo de poner tu comando, Gilbert. ¿Quieres ayudarme a salir? Vale, pues tenemos que ir por los huevos de paloma. ¿Por dónde se sale de aquí? ¿No? Vale. Ay, eso está abierto. Esto no es... ¿Qué hay aquí? ¿No? Que aproveche, Canoro, que aproveche. Aquí está nuestro amigo que tuneó el auto. ¿No tiene tuneado todavía? No, nada, Gilbercito, nada. Que se me olvidó poner tu... Oye, ¿qué han hecho con Glotis? Tu comando, perdón. Lo pongo para mañana. ¿Esto qué era? ¿Esto era una especie de líquido? Qué asco. Salió algo como helado, pero a juzgar por el olor, creo que es masilla para carrocerías. Masilla para carrocerías. Como para reparar agüeduras de auto o algo así. ¿Y para qué o cómo? Imagino que me hará falta algo para agarrar las palomas. Mejor no lo recojo. No las podré agarrar simplemente con la mano y ya está. O quizás sí. A veces la respuesta es la más... La solución más obvia, ¿no? A veces la solución más obvia es la respuesta. Ese era el dicho. Quizás me hace falta pan. Había una tienda de pan. Aquí. Pero no puedo llevármelo. O sí. Como este año no celebré el festival, creo que tengo derecho a un poco de pan de muertos. Vámonos. Me llevo el pan. Me llevo unas cartas de tarot. Llevo cartas, una hoz, unos globos, un extintor, pan. El pan de los muertos. No creo que esté bien utilizar así este pan ceremonial. Voy a llevar más. Solo voy a tomar un poco más de pan para ahorrar a los muertos. Bien, bien. Nunca se sabe cuántos hacen falta. Me llevo tres pancitos, por si acaso. Están llenos de cotillones y no estoy de humor para que no quiero herpearme. Ese bolsillo es mágico. Hombre, soy como la muerte. O sea, está en mí hacer magia. Vamos a entrar en la empresa. Es que, bueno, voy a intentar agarrar las palomas, pero claro, tengo que agarrar los huevos de paloma. No creo que sea tan fácil. Seguro que hay que subir para allá. Seguro que hay que subir. Pero claro, esto no es lo suficientemente largo. No llega. Hace falta alargarlo más. Sigue ahí el jefe. Las presiones están bajadas. Domi y Don deben estar ahí. Es verdad que estaban hablando con un pez gordo. La oficina de Dom no está vacía. Pues no. No hay nadie en la oficina de Domino. No hay nadie. Mejor no lo recojo. Pues entramos a ver qué hay. Hola, Pekka. Oye, Pekka, al final no me dijiste qué juego querías que jugase ayer. O sea, qué juego. Dijiste que tenías uno que se parecía a este. Pero no me dijiste cuál era. ¿Qué pasa de qué? ¿Por qué brilló así? ¿Por qué sonó eso? Estoy grabando el audio del directo. Importante. Sí. Parece un brillante banco de coral. ¿Banco de coral? ¿Para qué sirve eso? Pam, pam. ¿Qué es esto? Domino, felicidades por tu nuevo trabajo, Héctor. Voy a darme la botella. No, pero... Bueno. Un traguito no... No hace daño. Oh, hay algo ahí arriba. What? ¿Qué es eso? Domino tenía eso. Ah, se lo ponía en la boca para golpear. Es la boquilla de Domino. ¿Por qué llevo esto a todas partes? Seguro con esto puedo entrar a su PC, ¿no? Porque tiene como su ADN o algo así. Está hecho para pocas. Está hecho para pocas. No, pues no, no se puede. Voy a intentar averiguar su contraseña. ¿Será como un trofeo? No es chico de oro. Puede ser. Hey, Prusy. I saw something in the... In the Discord. You are... Programming. Prusy. ¿Cómo lo puedo poner? Me gustaría ponérmelo. Quizás es Taki. Domino, felicidades por tu nuevo trabajo, Héctor. Domino, felicidades por tu nuevo trabajo, Héctor. Es la boquilla de Domino. ¿Por qué llevo esto a todas partes? Me lo pregunto yo también. ¿No me lo puedo poner? Hay que ver algún uso. Está hecho para pocas. Le he robado cosas, pero no sé para qué son. ¿Y los cuadros? No es que sirva de mucho. Diplomas regalados en una tómpola. Yo tengo muchos. ¿Qué más hay aquí? No es que sirva de... Domino está en todas estas fotografías. Dando la mano a famosos muertos. No puedo ir paseando por los pasillos. Soy un fugito. ¡Qué susto! ¡Qué susto! Hola, Chartlet. ¿Cómo estás? Bienvenido. Por aquí no hay nada más. No sé cuál puede ser la contraseña de Dominos. Ahora será Zero Rocker. No, no. Me he dejado el pelo más largo muchas veces. La semana que viene me lo corto. Muy buenas, Chartlet. Mejor no lo recojo. I just play with Kowa, HTML, and CSS. Yeah, yeah, yeah. It's simple but not. Not so much. Good morning. Good morning. Good morning. No pienso entrar ahí. Todavía creen que estoy encerrado. Espero. Ah, vale. No puedo entrar. Entonces tengo que arreglarme las con lo que tengo. Que no es mucho. Tengo pan. Tengo. Y puedo entrar por aquí, quizás. No voy arriba. Quiero que piensen que sigo encerrado en la tienda. Vale, no. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? El pan de los muertos. ¿Para qué? Domino, felicidades por tu nuevo trabajo. ¿Para qué sirve esto? Aquí lo de la carrocería. ¿Para qué sirve el líquido de carrocerías? Para pulir autos o algo así. Es que no sé para qué se usa. O sea, esto de aquí. No me puedo imaginar cómo utilizar ahí el coral. Aquí hay que usar algo, seguramente. ¿Quizás esto? Sí, 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 sí. Vale, vale, vale. Dentaduras postizas. Oh, con esto se va a fabricar una dentadura. ¿Se lo está poniendo? Creo. Y además me ha dejado un sabor de bocatiza. Está lleno de esa cosa. Con esto puedo acceder al PC. Al PC de dominó. Ahí se guarda todo. Traje mágico. No quiero estropear el molde de mi dentadura. O tres barras de pan. Oh, esto es para... Espérate, es un molde de mi dentadura. Es de mi dentadura. Mejor no lo recojo. Se lo puedo dar a la chica, entonces. ¿Cómo le digo que... ¿Cómo accedo yo otra vez? Si quieres intentar 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 Joder cuánta basura tengo en mi inventario el sistema informático buen trabajo soltado te he dicho ya que ha sido estupendo trabajar contigo lo mismo digo es la gemela malvada de la secretaria de mi jefe solo soy yo cariño has pensado en utilizar mensajes atados a globos puedo conseguir un montón palomas manuel traen de sus huevos vale la revolución de esa huevos de paloma pensaba que era suficiente con no se moverá solo se abre para miembros de la solo se abre para miembros de la AAP este ordenador está apagado no me lo puedo llevar este ordenador está apagado pensaba que era suficiente con los dientes parece que no si subir la escalera del techo pero como alargó la cuerda tengo pan tengo esta piedra preciosa me pareció el juego que te dije ayer pero si no me has dicho el juego no me ha dicho el juego no sé qué juego es pk y juegas el que que se parece dijo que en el tejado había es buena esa es buena no se me había ocurrido esa es buena seguro que eso es lo que funciona no sé qué juego es esa es muy buena efectivamente cano lo que genio eres me pregunto si así es como quería utilizarlo domino si es que no lo leíste en una guía claro si no lo leíste en la guía muy buena eso no pues entonces es muy buena muy buena bien pensado muy bien pensado así es como me gusta así es como me gusta sin guías pensando por uno mismo vale aquí seguro que vamos a encontrar huevos de paloma pero hay demasiadas no creo que me dejen acercarme simplemente voy a darle spam voy a darle spam palomitas ayuda me llenaría de migas no puedo poner aquí pero hay muchas más todavía el traje no qué si no podía moverme parece que no es suficiente no puedo moverme está está como paralizado qué pasa si te acercas pues sale corriendo solo o sea no no puedo acercarme simplemente está claro que es con el pan aquí no creo que esté bien utilizar así este pan ceremonial no creo que esté bien utilizar así este pan si se lo doy así me arriesgo a perder un dedo o dos o quizás hay que hacerlo varias veces hay como una piedra aquí para que es esta piedra es que ya a partir de aquí yo no puedo hacer nada es como que se derrite el pan ha visto lo que no sé es por qué se queda viendo habrá que echarle algo al pan oye está bien el audio por cierto porque no sé si está muy fuerte ustedes me dicen creo que hay que hacer algo con el pan está bien mejor no lo recojo y si y si lleno el pan de alcohol si lleno el pan de alcohol para emburrachar a las palomas no creo que esté bien utilizar así este pan ceremonial no creo que esté bien espera peca el juego ese que tú dices es de un zorro que es como un detective me suena me suena haberlo visto creo que sí no puedo ir paseando por los pasillos soy un fugitivo el alcohol no es la solución de tus problemas los míos no pero los de manis y aquí no hay no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada gato detective no hay nada que yo digo es un zorro y creo que sí creo que es el que dice peca también lo dieron en la epic creo ese tiempo no se me ocurre que podemos hacer con el pan y sabe que puedo llenar el pan del líquido para dejar a las palomas pegadas o algo así a ver detectives ya quiero jugar a los batman también detectivescos a ver dónde está el pan a ver si podemos echarlo aquí no creo que esté bien utilizar así este pan ceremonial no no se puede no creo que esté bien utilizar así este pan ceremonial qué más tengo aparte de pan míos unas cartas un gato de globo un extintor una cosa de globo otro oso de globo no que los batman por qué no hay un batman de realidad virtual que está ahorita por 5 euros estaba pensando en comprármelo 5 gritos para ser batman en la realidad virtual yo creo que vale la pena solo voy a tomar un poco más de pan para ahorrar a los muertos qué caro la vi solo voy a tomar un poco más de pan para ahorrar a los muertos estoy usando pan de muertos pan de muertos una vez me hablaste del pan de muertos pero no con la combinación de un detective pero si Batman es un detective sí tengo el pan pero no a ver no has visto que lo he usado con las palomas el pan no creo que esté bien utilizar así este pan ceremonial pero no sé qué hacer con el pan me falta algo no me da más es una baguette bueno pues yo no sé ahí le dicen pan de muertos a mí no me culpes a mí no me culpes el pan de los muertos ¿ves? y yo no me lo inventé hola Invictus ¿cómo estás? bienvenido sí señor primera vez que lo juego solo recuerda que el Batimovil es automático pero estoy viendo que no hay ningún vendedor no, no hay ningún vendedor pero ayer no podía agarrar el pan solamente en esta parte yo lo juego como cuatro veces primera vez, primera vez mía jugando no creo que esté bien utilizar así este pan ceremonial y no sé qué hacer con el pan no sé cómo agarrar a las palomas aquí el agente calavera ah bueno, ahí obvi por ahí pero igual 5 euros tampoco me parece caro si les tiré amiga de pan pero igual me atacan tengo que hacer algo más con el pan les tiré el pancito pero igual me atacan igual me vienen por mí no creo que esté bien utilizar así y no hay más sitio donde puedo usar el pan no creo que esté bien utilizar así este pan ceremonial e intentarlo otra vez voy a llevarme más pan por si acaso solo voy a tomar un poco más de pan para honrar a los muertos no es un verdadero pan de los muertos no me iré a comprar uno y comérmelo pero yo pensé que solo lo vendían en Halloween o bueno por finales de octubre gracias y hago pro por el fullo bienvenido ¿cómo estás? yo creo que debes poner más pan sí, yo sé el Batman VR está mal clasificado lo sé, lo sé lo sé, lo sé, lo sé aquí arriba es que no hay más nada no, no apareciera quizás es porque tengo pan en mi inventario y por eso me atacan puede ser quizás tengo que deshacerme de todo el pan es obvio que a las palomas les gusta este respiradero es parte del tejado prefiero comer en platos limpios que no estén clavados al tejado ahora lo venden en todas partes ah, desde agosto joder correcto, yo tengo las quest 2 yo sé que tienes que hacer pero no me gusta spoilear no, no, no haces bien haces bien, haces bien a no ser que lleve aquí una hora y ya pues ahí me puedes ayudar un poquito o dar alguna pistita pero si apenas empezamos aquí tampoco hace falta que me que me ayudes solamente cuando esté ya volviéndome loco, ¿sabes? está claro que no solamente poner el pan hay que hacer algo más si se lo doy así me arriesgo a perder un dedo o dos porque yo pongo el pan aquí ¿qué creo? ¿sabes qué pasa? creo que hay un hueco en el tejado hay que tapar primero el hueco fíjate que el pan se va hay que tapar primero el hueco mira, mira, mira cómo se va se va antes de que lleguen las palomas mira, mira, mira se va antes porque esto es un respiradero hay que taparlo antes seguramente ¿con qué? quizás con esto de aquí pero no se puede agarrar quizás tengo algún otro ítem que pueda usar aquí las cartas no, eso no o quizás se tapa desde abajo o no lo sé un gatete ah, pues sí eso podría asustarles espero ¿en serio? puedo agarrar el gatete y ponerlo allí eh eh, gracias 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 por la raid vercelius muchas gracias a ver, vamos a hacerlo un SEO vercelius que estaba haciendo muy buenas el cult of the lamp tengo mucha gente por aquí que que le ha llamado la atención ¿qué tal está? el cult of the lamp porque yo lo he visto y he sentido que simplemente un donde sterf ¿sabes? está bueno pero es muy donde sterf es muy diferente bueno, espera me voy a presentar un poquito bienvenido los que vienen con vercelius y los que estén por aquí y no me conozcan eh, yo soy cero cerito como ustedes quieran llamarme este es un canal de full variedad por aquí jugamos de todo un poco mucha variedad de juegos diferentes de todos los géneros sabidos y por haber estamos jugando ahora una visual novel una aventura gráfica como quieran clasificarlo se llama Green Fandango está bastante divertida pero también juego muchas otras cosas ahí en el chat les dejo la lista de todos los juegos que me he pasado en este canal por si quieren echarle un ojo es un Roll Light diferente al Don Sterf si lo pusieran al Game Pass lo jugaría pero cuando lo pongan al Game Pass lo jugaré vamos a probar echarle el pan con el gato aquí sirve de algo aunque no tiene sentido ¿no? ¿para qué quiero ahuyentarlas? no igual se cae antes oh funcionó ese sonido que sonido vámonos jovencitos tenéis que venir conmigo porque yo soy la barca tío esas palomas van a enfadarse no puedo llorarme más tío esas palomas van a enfadarse no voy a dejar esto de regalo no es mi primera vez jugando al Green Fandango primerísima vez porque están en el Game Pass estoy jugando al Game Pass mejor no lo recojo lo que hice fue poner un globo y después el pan y al comer el pan se explotó el globo y se espantaron todas las palomas eso fue lo que había que hacer agente calavera y dos invitados dos invitados de los huevos gracias gracias Berzelius besotes muchas gracias tengo tus huevos amigo mira estos bebés excelente Emanuel con estos podría criar un ejército de mensajeros alados nuestra revolución puede propagarse ahora por toda la tierra en aras de la justicia gracias a ti agente calavera agente calavera eres un amigo de la revolución y ahora y ahora y ahora deberás ir a la ciudad de Rubacaba para encontrar tu alma perdida y como sabes tu donde está todos los que quieran llegar al lobeno infierno han de cruzar el mar de los lamentos por lo tanto deben ir a Rubacaba por el pasaje para el barco si llegas antes que ella la encontrarás pero puede que tengas que esperar esperaré lo que haga falta Emanuel estás enamorado enamorado el amor es para los vivos tengo una razón para ir tras ella es mi billete de salida vaya túnel he llegado hasta el borde mismo del bosque petrificado ok y puedo volver a ir mejor no lo recojo puedo volver a entrar en serio después de todo lo que he hecho por salir no pienso volver nunca más a ese sitio por lo menos no sin merche ¿qué llevo? ah vale llevo solo lo necesario eso es bueno se me han quitado toda la basura que tenía encima porque vaya sí que tenía basura el amigo ¿tiene sangre? eso es parte del uniforme es parte del uniforme también compañero Manny tú no lo entiendes fui creado exclusivamente para hacer este trabajo es lo único que me hace feliz es como si me hubieran abierto el pecho y me hubieran arrancado el corazón y lo hubiera tirado al bosque para pero gratis ¿qué has hecho? gratis oh mierda arañas arañas voladoras what the fuck está encima de pero solo está echando una siestita amigo despierta está muy bien sujeta esta señal parece indicar en qué dirección está rocaba parece recuerda la primera escena que sale aquí en este juego donde tienes que ir a un bar al mundo de los vivos correcto si la mayoría de los comentarios negativos que dicen dicen que no tiene soporte con cuestos ni con el rift o pues efe o quizás no tenía y ahora sí no lo sé no me arroyo eso me recordó a otro juego de aventura gráfica muy turbio no puedo dejar a grotis ahí tirado podría estar muriéndose lo del corazón o lo de el mundo de los vivos ahí está el corazón ahí está la araña qué asco fuera no creo que sea no creo que deba ser carne puedo abusar la voz creo que es hora de usar tu voz mani saca tu arma hay gente de mí malditas cosas trozo de pastel o mierda hay chihuahua hay chihuahua no ha vuelto a arreglar la hija de su madre no creo que eso funcione diablos siempre viene bien tener uno de repuesto qué es esto son huesos para que ya está preparado no parecen muy interesadas en ese hueso que he puesto ahí que ya tengo que ponerle algo al hueso como un trozo de carne o algo así a ver voy a volver a romper esto a ver qué pasó no salió disparado pobres arañas ya no tienen corazón de demonio que comer a comer a mí no anda aquí mani el ruido de la escena del mundo los mismos el juego que te digo es un besito no sé qué juego es el nuevo digo el juego nuevo no sé cuál es no me suena corazón el corazón está bien bien para latir no llores corazón el corazón está bien fuerte latido buen corazón hey ese es mi coche señor le mans tranquilo le aseguro que la mujer perdida será encontrada la buscaré yo personalmente y tú la has elegido personalmente de la tierra de los vivos eso pretendía pero por alguna razón el agente calavera la encontró antes te dimos el coche más rápido y los mejores clientes domino tenías todas las ventajas como es que ese calavera ha conseguido comerse tu meliera oh héctor no deberías enfadarte tanto con domino no fue culpa suya pues yo puedo don puedo enfadarme mucho pero no con domino al fin y al cabo él no estaba a cargo de esta operación no hasta ahora no no caléntulas vaya por alguna razón esperaba tulipanes bueno quizá con el señor calavera e domino porque no vas personalmente al sótano y le escoltas hasta aquí cuanto antes sea brotado y volvamos a los negocios mejor quieres dar una vuelta pensé que nunca me lo ibas a pedir bueno es mal que no estamos ahí ya controlo yo controlo yo controlo el auto pero para donde carajo voy Esto parece un laberinto. Oye, espera un segundo. Ahora hay que buscar pistas por algún lado. Descubido un poquito, eh. Vamos a volver atrás un segundo. Vamos a buscar por aquí, a ver si hay alguna otra cosa. Vale, por ahí no se podía ir. Esto. ¿Qué es esto? Híjole, mano. ¿Qué clase de plantación de árboles de Navidad es esta? ¿Pero cómo le cambia el asempo, no? Espera, espera. Voy a hacer una cosa. Voy a bajarle un poco a la música y a los sonidos. Y dejamos el audio de la voz más fuerte porque se escuchan muy bajas las voces a veces. ¿Qué es esto? Cuidado, Manny. Con el balancir armónico apagado. Puede que esas bombas derriban el árbol. Ah, pero... ¡Uf! Si sacudiéramos el árbol, esas bombas se soltarían y con ellas podría hacer amortiguadores para el furgón fúnebre. Espera, voy a desequilibrar esa rueda con alguno de estos pesos. Seguro que eso la hará caer. Muy bien, dame un segundo para equilibrar esos cabezales. ¿Te ha apañado el amigo? ¿Y si le doy ahora? Eso debería bastar. Todavía no es suficiente. A lo mejor si lo empobiera un poco. Oye, ahora que lo has quitado, a ver si puedo mover un poco más esos pesos. Pero si lo he vuelto... ¿Lo he quitado o lo he puesto? Muy bien, dame un segundo para equilibrar esos cabezales. Aquí falta algo, aquí falta... Habrá que hacer algo más. Esa rueda debería estar secudiendo el árbol, ¿no crees? Eso debería bastar. Hola, tecnócrata, ¿cómo estás? Tiempo sin verte, hombre. ¿Cuánto es el daño? ¿De qué? Tiene algo en español, pero no sé si es por la versión remastered. Ni idea. ¿Por qué me puedo llevar esto? ¿Para qué sirve llevarme esto? Oh, entonces... Según donde ponga esto, hace un movimiento u otro la máquina. ¿No? Es imaginación mía. ¿So ya? ¿Cómo se dice el maestro? Sí. ¿Sí? Ah, 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 ah. Cuánto cuesta ni idea, yo lo estoy jugando del Game Pass. Así que no sé cuál es el precio. Está en el Game Pass. Ahora que lo has quitado, a ver si puedo mover un poco más esos pesos. Hola, señor Queso. Buenas tardes. No creo que sea muy caro este juego. Igualmente, esperamos si tienes el Game Pass. Dame un segundo. Puedes moverlo todo de arriba y tambalear un poco, amigo. Creo que sería más fácil. Eres muy grande. No debería bastar. Yo creo que tengo que hacer algo mientras él está arriba. 15 euros en Steam. Todavía no es suficiente. A lo mejor si no lo hubiera un poco. No tiene este puzzle. No entiendo este puzzle. Se supone que hace esto. Se saldría un buen carro. Esa rueda debería estar secundiendo el árbol. ¿No crees? Treparía yo solo, pero no quiero dejar a Glotty sin diversión. Mejor no lo recojo. Me compro recién el 4. Pues disfrútalo, disfrútalo. Pero ya mismo sale el remake. Recién el 4. Ahora la rueda. Oye, ahora que lo has quitado, a ver si puedo mover un poco más esos pesos. La apago y después qué? Enciendo. Muy bien, dame un. No el carro. Si no se ha encendido, no hace nada. No importa la que mueva el carro. Y no me da tiempo a mover el carro. Todavía no es suficiente. A lo mejor si nos dobiera un poco. No lo acompaña. No los ponerteundo. Yo creo que esto puede ser. ¡Gracias! No entiendo bien No entiendo cuál es el objetivo A ver si eso de ahí Como que los cosas eso hacen Como que lo empujan Pero ¿Hacia dónde hay que empujarlo? ¿Este podría servir? No lo sé Oye, ahora que lo has quitado A ver si puedo mover un poco más Pero quizás me falta algo Quizás me falta algo Puede ser que me falte algo Muy bien Ahora sí funcionó esto Antes, antes hice esto Aparte del factor diversión Eso no hizo lo que yo esperaba Bueno, ahora seguro que si me hubo esto Quizás se lo apago ahora, ¿no? Mmm quizá alguna posición que empujan los dos de cada lado claro pero no hay ninguna es como aleatoria la posición además o sea no 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 es siempre igual no entiendo eso yo al recién 4 jugué la versión de wii aquí en el canal ah pues ni idea tecnócrata yo no conozco a nadie esto creo que es lo más cercano posible a lo que puedo encontrar si la paga ahora no se cayó pero ha sido un accidente le di sin querer al interruptor con el codo si y un accidente estoy seguro que hay que hacer algo mientras estoy arriba pero creo que aún no tenemos el como vamos a intentar resolver el dolor deje en la grúa en el otro traje el otro el puzzle de los mil habitaciones se quita la carretilla del todo no puedo hacia dónde en la primera habitación no es vamos a entrar por todas una por una no desesperes señor que eso no desesperes quizás quizás hay un orden específico sería lo suyo no 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 pues no creo que sí creo que algo me dice que va a ser un orden específico que no va a ser simplemente entrar por alguna pero no hay ni una pista ni nada aquí solamente tenemos la clave de luego de la máquina esa de la máquina esa esto es muy extraño no, todas las habitaciones son iguales y si me bajo ¿me puedo bajar aquí? ¿me no estaba bromeando? de verdad que le encanta conducir y si entro para pie o es lo mismo es lo mismo el vídeo creo que los únicos huesos que esta cosa va a transportar estoy subiendo a cabezón vale por aquí no no podemos avanzar ponía arriba tampoco por aquí abajo solo estaba lo de los huesos hay que resolver esto hay que resolver esto de alguna forma como tú veas señor que eso tú sabrás este no lo he jugado yo nunca así que ni idea no te lo puedo recomendar no lo he jugado esa rueda debería estar sacudiendo el árbol esto de aquí es un árbol no puedes cortarlo con tu voz no quiero estropearlo obviamente no ahí no hay sitio para un hueso 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 no pues el puzzle es simplemente con esto entonces ¿qué haces? no hay sitio para un hueso pero no hay sitio para un hueso no hay sitio para un hueso no hay sitio para un hueso que haces ¿Por eso esta ciudad se llama el Duétano? Nunca lo había pensado. Esa rueda debería estar secudiendo el árbol. Mejor no lo recojo. Treparía yo solo, pero no quiero dejar a Glotty sin diversión. Ni idea. ¿Se te ocurre algo, Canelo? Está bien que mover esto cambia las cosas. Vamos a volver a encenderlo con él arriba. Voy a encenderlo con él arriba. Porque creo que va por ahí la cosa. Pues espérate que sí lo voy a hacer. ¡Není! ¡Me lo prometí! A ver si... Esa rueda debería estar secudiendo. Mejor no lo recojo. Debería, no me jodas. Pero no quiero dejar a Glotty sin diversión. Ahí no hay sitio para un hueso. Ahí no hay sitio para un hueso. No, ni idea. Ahí no hay sitio para un hueso. Creo que hay que apagarlo justamente. cuando cuando crea que está hecho este podría ser este podría ser aquí es aleatorio todos los puntos siempre cambian fíjate ahora a este punto hace esto cuando voy para este lado ahora cuando vuelva a pisar va a ser otra cosa si es lo mismo de antes o no este combina bien o sea lo empuja siempre se me está yendo él yo creo que está puede ser a ver si funciona por favor no funcionó ahorita sea y eso fue un truco sucio esta vez no he sido yo han sido estos niños ah vale vale que niños de que habla como se traga eso este sitio listo para irme cuando tú digas pero para donde vamos que va a enseñarme si no tenemos sitio donde ir lo puedes ver en mi canal de youtube señor quesos si te hace ilusión verme jugarlo oye ahora que lo has quitado a ver si puedo mover un poco más esos pesos y esta vez no hagas el tanto calavera hay que hacerlo es por el bien me lo prometí si quieres que no lo adelante que estuviera el listo bien no para qué no sé cómo ha pasado pero creo que ha sido un cortocircuito y cada vez usa más tonta yo creo que no da chance pero lo voy a intentar y esta vez no hagas el tanto calavera cuando ya cuando ya dice el diálogo ya no puedo activarlo todavía no es suficiente a lo mejor si lo moviera un poco oye ahora que lo has quitado lo que no sé es qué es lo que mueve o sea para que es para que se sube allí que que hace no eso no lo entiendo que se supone que está moviendo no sé si esta vaina aguanta eso es imposible de tirarlo así de simple hace falta hacer algo más no no yo no puedo dar estas cosas no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero ahora mismo parece que tengo que tirar este árbol de aquí. Lo que no sé es cómo. Está mi amigo ahí subido. Y cada vez que apaga, no. Eso, pero si es imposible, lo he estado haciendo todo el rato. Es que es como un superalatorio, ¿no? O quizás cada vez que él se sube, cambia. Puede ser también. Yo veo que cada vez es diferente esta vaina. Sí, ves, no hay ningún punto. Mira, este, este de aquí en este momento activa estas dos y esta de aquí. O es que cada vez que hago esto, quizás es que claro, cada vez que hago esto estoy pasándole la estática de alguna forma. Pero no entiendo, la verdad. A cada uno de estos mueve una. Puede ser esa. Y no está parado. Esto deja de, no está parado, estoy dejando de pasar la circulación de la energía. No, también. Pero ahora no. Ahora sí está. Debes ver cuando pones la rueda que bomba se apaga y tú irás sincronizando. Por eso es aleatorio. ¿Y cómo apago las otras dos? ¿Cómo va así? Ahí está, no, no se puede hacer mejor que esto. Encendió esta. Sería que lo apaga. Ahora que lo has quitado, a ver si puedo mover un poco más esos pesos. Con él encima. Y esta vez no hagas el tanto, calavera. Me lo prometiste. El de Blas está bien, el de Blas está bueno. Y hasta ahora nos hemos arrastrado por la tierra como ratas, pero a partir de ahora nos elevaremos como águilas. Sí, como águilas en Saltadores. Esto. Qué alivio. Me empezaba a preocupar que nuestro transporte no fuera lo bastante ostentoso. Entra. ¿Por qué tienes miedo a la saltura? Creo que es exactamente el mismo director de los Monkey Island y el mismo director de los Psychonauts. O el escritor. Puede que sea el escritor. No podrías sacar eso tan solo con mis manos. Hay un candado grande y viejo en esta puerta. No sabes lo que hay detrás de esa puerta. Sí, la salida del bosque. Malditos castores, Manny. Te van a convertir en un dique. Tranquilo, Gepetto. No estoy hecho de madera. Pero Manny, ellos no usan madera. ¿Qué? Gastores de fuego. Tenía sentido. No estaba tan complicado realmente, pero sí estaba extraño. Tenemos un extintor. Cuidado. No están llamas. No están llamas. Peño, él tú no, pero detrás de esa malita puerta sí. Correcto, es de LucasArts, pero está hecho por. Bueno, Monkey Island también es de LucasArts. Está hecho por Double Fine. Double Fine son los de. Además que Double Fine antes era un estudio. La gente de Double Fine antes trabajaba en LucasArts. Y el extintor no está en llamas. Aquí hay la ganas de LucasArts. Sí, juraría que sí. De los primeros juegos de LucasArts, hombre. Juraría que sí, sí, es LucasArts. No están llamas. No están llamas. Bueno, tienes, tienes a Double Fine ahora que son. In Shaffer. Busca el Psychonauts. Creo que también Team Shaffer también está ahí en el Psychonauts. Y aquí también. Creo que está metido en todo eso. ¿Para qué? ¿Para qué haces eso, Manny? Ah, lo ha encendido aquí. En Psychonauts. Director creativo. Ahí está, ahí está. Ya sabía, ya sabía, hombre. Ya sabía. Buena, Castores. Asquerosos. Pero se vuelve a encender. Corred para salvaros. Bolas brillantes y bien todas. Eso. Déjase bien claro, Manny. Oh, mierda, aquí vienen otra vez. Las luces, amigos. Y si que hace para que quiero ir para ese lado. Mi nombre es Manny Calavera. Soy vuestro nuevo agente de viajes. Aquí hay cosas, no? No. ¿Qué tengo? Un hueso, creo. Y esto de aquí? Aquí me salía como para interactuar. ¿Será para rellenar un frasco o algo así? No, vamos a cruzar ese sitio. Supongo que hay algo por aquí. No sé para qué quiero cruzar la playa, la verdad. No, no puedo. No me dejaba. Venid y luchad, ornitorrincos. Pero por aquí tampoco puedo hacer nada. Por aquí sí, bueno, pero joder, no sé para dónde hay que ir. Está muy raro. Es un bicho de fuego allí y no se apaga el maldito. No entiendo. No entiendo. ¿Por qué puedo llegar hasta aquí? ¿Para qué? ¿Para qué? Aquí no hay nada. No. Ni idea. Creo que falta algo más Quizás el objetivo es romper la presa Esta de huesos Puede ser Pero claro como Como algún explosivo Que se tiene que colocar aquí abajo Para mí tiene sentido Para mí tiene sentido ¿Para qué? Puedo lanzar huesos para allá ¿Por qué se arroja? Será algo así Apagarlo justamente Cuando se arroje Pues ya no existe LucasArts Así que nunca lo sabrás hoy Bueno, la división de videojuegos No, esto no funciona Esto no funciona Esto no funciona Se dieron todas las empresas a otras empresas Por eso Por eso Por eso Los que se desarrollan ahora Los juegos de Star Wars Son Electronic Arts Ubisoft Ya no hacen nada Disney relacionado con los videojokes Los hacen otras empresas Hay que hacer algo Cuando este bicho salte Pero no entiendo el que Hay que accionarlo Para que explote De alguna forma Creo que eso es Lo que hay que hacer Pero siguen Haciendo juegos Y que han hecho Últimamente ¿Han hecho algo? Vale Aquí atrás hay una puerta Con un candado Hay un candado Grande y viejo En esta puerta No podría sacar eso Tan solo con mis manos No podría sacar eso Tan solo con mis manos Ahí no hay sitio Para un hueso Con la voz Pero no va a querer romper la voz Para decir No, no quiero mellar la hoja No quiero estropear la hoja La piedra Ni pegale con una piedra No seas mamá verga Cuidado Con que era que explotaban las cosas Vean, no puedo Eso era con Con la cosa esta De los De los globos O sea De los muertos ¿Me podrías hasta ayudar? ¿Me podrías hasta ayudar? ¿Me podrías hasta ayudar? ¿Me podrías hasta ayudar? No está en llamas De día El siguiente proyecto Deberían ser unas alas Ahora Dejé mi grúa En el otro traje Venga Y a pasar meses Recogiendo trozos de piel De la correa de distribución No pienso bajar ahí Hasta que te libres de ellos Igual no podemos Porque hay un candado En el portón Aquí había Aquí 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 había Se podía interactuar con esto Quizás me puedo llevar esto Ajá Las tengo Pero para que quiero Ahora mismo no What the fuck Ese era el camino Que es imposible atravesar Al mover eso Ya hay un camino Uy Me lleva Hola ¿A dónde? Las puedo destruir ¿Dónde los árboles? ¿Y qué la pongo en el centro? Oh mira Te marca Donde hay que ir Magia Lo que pasa es que Desde tan arriba Tampoco se ve A dónde hay que ir ¿No? La flecha No se nota Creo que es por aquí Si no se ve un coño La madre Y si voy a pie Mejor En vez de con el coche Pues está apuntando A algún sitio Me gustaría Me gustaría ver Hacia dónde No se ve Tío Es por acá ¿Y si me la llevo? Pues está apuntando A algún sitio Esto es un troleo Esto no es verdad Será la quita Y lo vuelvo a poner A apuntar Otro sitio Diferente Bueno El mismo sitio Para abajo Pero ¿Cuál de los dos sitios De abajo? Ahora apunta para arriba Pero no me digas No me digas Nada Una punta Para arriba Una punta Para abajo Otra vez ¿Qué coño es lo que estoy haciendo? Ni siquiera sé Lo que estoy haciendo yo Si me está mareando Esta mierda Siempre me está llevando Para Quítale En medio ¿Dónde? No sé No sé Es la llave ¿Va? Me va a encontrar La llave O algo así ¿O qué? Aquí no, esa no es forma de tratar al furgón fúnebre. No. No, no. Hay ya. La locura, eh? WTF? Vengo mis huevos. ¿Hay que entrar a pie? Sí, creo que... I don't know. ¿Hay que...? ¡Demasiado endiablada para el furgón fúnebre! Pero deja hacer ruidos, cabezas ñame. Hola, trailad. Bueno, como lo que me gusta jugar a mí, ya tú sabes, cosas raras. ¿Cómo pasa esto sin la guía? A ver, casi lo conseguía. Si estoy ahí diez minutos, me doy cuenta. Aquí está la llave del portón. Parece algún tipo de señal de peligro. Te descuartizarán hueso a hueso y construirán contigo un trono humano. Su rey dientudo se asentará en lo que una vez fuiste tú, pero que ya no existe. Esta llave abre las puertas del infierno. Fiel viajero, utilízala bien. ¡Ah, qué fácil ha caído! No puedo renunciar a una llave vieja y siniestra. ¿Qué suena así? Sonó algo raro, ¿eh? Te descuartizarán hueso a hueso y construirán contigo un trono humano. Su rey dientudo se asentará en lo que una vez fuiste tú, pero que ya no existe. Esta llave abre las puertas del infierno. Fiel viajero, utilízala bien. Sí, tenemos la llave. Fue muy fácil, la verdad. Si no recuerdo mal, esta es la llave de las puertas del infierno. Será el portón aquel donde están los castores, ¿no? Y creo que ya está. No hay más nada aquí, ¿no? No apareciera. ¿Puedo ir por aquí? Ah, sí, sí. ¡Ya cállate, coño! A ver, ¿qué es esto? ¿Qué? Ah, hemos vuelto de aquí. Con esos monstruos al otro lado, prefiero que esté cerrada. Vale. Primero me tengo que librar de los castores. Primero me tengo que librar de los castores. ¿Pero cómo esto lleva hasta allí? No tiene sentido, ¿no? ¿Puedo irme a pie? Oh, sí, me puedo ir a pie. No sé para qué, la verdad. Tiene sentido que me vaya a pie. No sé para qué, la verdad. Pero lo que está es claro, deberían apagarse al saltar al río. ¿Y por qué no funcionaba? A ver, pero apunta solo. Yo no tengo el control del apuntado. Es bastante complicado. Quizás con el mando sea más fácil esta parte. Sí, pero es que al moverse con el click, no es que yo pueda apuntar. Él simplemente camina y se pone donde doy click, pero no puedo girarlo, ¿sabes? No es tan fácil apuntar. Creo que simplemente hago eso y allí mismo uso el extintor sin moverme. Ahí está. Hay que hacerlo para todos. Pues no tengo más huesos. ¿Por qué? Sí. No es tan fácil. No es tan fácil. No es tan fácil. No es tan fácil. Vale, pues con esto ya tengamos suficiente. Bien, 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 bien. Siguiente, quedan dos. Uno más. No. Ya no hay más, parece. Si no hay ninguno arriba. Ya quedaba uno. Pero bueno. Si no se pone arriba, supongo que ya está. Esta puerta es enorme. Necesitaré a Glotis para... No se si me gusta atropellar a la gente. No sienten, están muertos. Tú estás muerto y no me gustaría atropellarte. Pero eso es porque tú y yo, Glotis, somos amigos. Ah, vale. de la ciudad tiene razón tenemos que hallar un lugar donde esconder ese circo rodante hablando de esconderse me pregunto si merce estará aquí voy a echar un vistazo no está nada mal el sitio tiene posibilidades el otro con la suspensión qué turistas mejor que te han desconvirado por aquí extranjero rubacaba no es la pintoresca ciudad portuaria que solía ser bien 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 parece que hay una nueva embarcación en la ciudad perdóname mientras voy a comprobarlo embarcaciones no es un barco como tiene frío van y si no tienes piel esperaré a que se vaya a la niebla antes de volver a explorar la ciudad se cayó por la niebla no no sabía por qué se haya caído qué es esto una especie de iglesia y por qué tienen tanto mostaza y que es un restaurante el señor flores estoy listo para llevarte ahora mani calavera eres tú no solía ser más alto es verdad se ponía unos zapatos estoy aquí para reclamar ese bastón lo rompí en la cabeza de unos monstruos en el bosque estoy buscando a una mujer que se llama mercedes colomar créeme por la ciudad no ha pasado nadie con ese nombre yo también busco a alguien así que vigilo a la gente con mucha atención a quién estás buscando si tanto te interesa es mi mujer oí que había muerto poco después que yo y que también cruzaba la tierra de los muertos a pie como dicen que las almas perdidas vienen a rubacaba vine a esperarla debes quererla mucho celso sí es verdad pero claro ella también tiene mi dinero cómo sabes que tu mujer no te ha adelantado oh mani si ella hubiera llegado primero seguro que me habría esperado yo te ayudaré a encontrar a tu mujer ¿cómo era? ah toma conseguí esto del DDM e hice copias ¿a qué es guapa? debía ser muy guapa con piel ¿no lo éramos todos? bueno ¿conoces un buen sitio donde quedarme? ¿cuánto quieres pagar? pues nada jovencito mejor será que empieces a pensar en un trabajo ¿puedes conseguirme un trabajo? ¿qué habilidades tienes? las ventas bueno eso te capacita para ciertos trabajos pero solo tenemos una fregola lo siento Manuel he de arreglar este sitio antes de abrir vale si veo a tu mujer te lo diré es la que se estará preguntando por su amado Celso ¿estás seguro de que no puedo dormir detrás? solo hay sitio para uno iglesia de comida apareció una iglesia si no fuera por las cachos para ketchup y el tipo o sea si no fuera por el gorro del tipo no hubiera sabido que era un restaurante tengo cosas más importantes en las que pensar que en condimentos la guantera del furgón fúnebre está llena de bolsitas de ketchup y mostaza además de la salsa de soja no necesito nada más y de aquí fuera también parece una iglesia esto no sé pues es casi estándar con unas pocas modificaciones aquí y allá entonces eso que oigo es un tubo de escape trucado o el turbo hacía un sonido muy agudo como si chirriara ¿sabes? y busqué y busqué pero no conseguí localizar el origen del ruido hasta que llegamos aquí ¿era el ventilador? no, era Manny gritando detrás parecía un gas matando a un misil jajaja muy bueno hola oye Manny Velasco, el jefe de los muelles dice que tiene un dique seco en el que podemos dejar un rato el furgón fúnebre claro no podemos dejar una belleza como está en la niebla se le estropearían los cromados se lo quiere robar se lo quiere robar chicos, vais a quedaros en Rubacaba mucho tiempo estamos buscando a una mujer que se llama Mercedes Colomar no soy muy bueno para los nombres ¿tenía alguna marca en particular o tatuaje? que yo sepan, ¿no? pues como ya te he dicho soy tan malo con los nombres como tú con la niebla puede que me quede un tiempo ¿hay trabajo en esta ciudad? sí, hay cantidad de trabajo en los muelles pero todo es del sindicato y la verdad es que no te veo en ese sindicato ¿cómo os movéis por aquí con tanta niebla? peregrino cuando hayas recorrido estos muelles tantas veces como yo sabrás dónde estás por el olor del mar por el sonido de la solitaria sirena de la niebla por el helado aliento del aire frío y salado wow Manny ¿me puedo poner un parque en el ojo? peregrino ¿puedo preguntar qué hay debajo del parche del ojo? porque sé que no hay un ojo ah, pues cuando estaba vivo llevaba un parche en el ojo como este este es sólo para los dolores fantasmales y esa cuenca del ojo sirvaba tanto cuando soplaban los vientos alíseos que la taponé oye Manny estábamos a la mitad de una conversación vale, vale, entiendo me dan logros que no sé qué son, tío qué lástima ¿y ahora qué? es la mujer de Cerso la verdad es que no creo que la piel ayudara ¿conoces a esta mujer? si esta es la mujer a la que estabas buscando sigue mi consejo olvídate de ella embarcó hace dos semanas en un cómodo camarote doble de vavor y no iba sola ¿cómo sabes que salió navegando de aquí? no me lo creo sé que son malas noticias pero tienes que enfrentarte a ellas toma mira mi registro portuario si quieres verlo por escrito un martes de hace seis semanas billete para dos pagado al contado según el dinero del otro yo mismo rompí el champán en la proa oye Manny estábamos a la mitad de una conversación vale, vale mira hijo sé cómo te sientes yo también perdí una vez a una dama muy esposa pero no es mía pero bueno desde los bueyes cuando zarpó del puerto y nunca más la volví a ver ¿y cómo se llamaba? se llamaba ese ese la mancha pero no me hagas hablar de ella porque simplemente no puedo vamos a decirle al otro ahora se va a ir y no va a dejar el trabajo a nosotros y tenemos un lugar para dormir ya le arruinamos la vida pero nos arreglamos la nuestra el cuaderno de bitácora dice que la mujer de Celso le puso los cuernos Celso tu mujer zarpó de aquí hace dos meses con otro hombre en shock está todo aquí oh mani hay algo más corriente en la vida que la traición de una mujer olvídate de ella Celso has olvidado la tuya voy a ir a buscarla encárgate de mi trabajo al menos esta fregona no te traicionará la brújula que hay en el mango seguro que te ayudará arreglado tenemos un negocio y todo un año después lo ha decorado ya todo eh jefe va a bajar hay un cliente que pregunta por usted sabes que no me gusta mezclarme con los clientes pues quizá debería mezclarse con este creo que es su tipo un año y ya tiene un imperio parece ser una noche tranquila en Rubacaba y eso una señorita ha pasado por ahí que tengo en el inventario me gusta eso se lo tengo la voz hay que suerte la tronción no impere pas 31 negro que esto es para hacer trampas en la máquina es para hacer trampas en la máquina es un atropello es un atropello he apostado al 2 porque no ha salido el 2 yo no elijo a los ganadores todo está controlado por el hombre de arriba di al hombre de arriba que el jefe de policía Bogen se ha ido muy el hombre de arriba soy yo que cuando vuelva esta noche quiere tener mejor suerte oui monsieur bonsoir no le quepa duda de que se lo diré mesdames monsieur c'est bonjour s'il vous plaît señoras y señores hagan juego por favor mis comunicaciones me ha estado enviando mensajes como este desde hace un año agente calavera he oído decir que has llegado sano y salvo a Rubacaba que buenas noticias así podrás seguir trabajando para nosotros me alegra decirte que los huevos que liberaste ya han sido empollados los polluelos que Eva ha llamado Manny y Merche están muy sanos y ansiosos por servir a la causa con suerte mi próxima carta te llegará a través de estas jóvenes salas de la verdad por la revolución Salvador Limones todavía no he acabado de leerlo pero quizás más tarde hola King ¿cómo estás? no puedo Easy Merche hace su entrada y yo estoy dormido no voy a mover muebles vestido de smoking a dormir para tener pesadillas sobre arañas y castores bien bien todo tranqui todo tranqui que esa la nota hoy es un gran día para la revolución salud al pequeño Manny el primer mensajero que se ha listado para servir a la AAP por favor dale migas de pan para comer y envíalo de vuelta enseguida para que sepamos que nuestro vuelo inaugural ha sido un éxito Manuel lamento oír que todavía no has tenido noticias de Merche debes tener paciencia y seguir con el corazón esperanzado si el destino lo quiere os volveréis a reunir algún día todavía se cree que estoy enamorado de ella Manuel hemos encontrado la cabeza de la serpiente utilizando el acceso al ordenador que nos proporcionaste conseguimos una pista que nos llevó hasta el hombre que corrompió al departamento de la muerte se llama Héctor Lemans antes era un estafador de poca monta pero ahora está muy gordo y se ha vuelto muy poderoso robando a los muertos Manuel cuidado con Héctor Lemans y no te arriesgues querido amigo nuestro movimiento está en su mejor momento y cada día somos más gracias en gran parte a nuestros sistemas de comunicaciones e inteligencia que debemos a ti en vista de tus contribuciones me gustaría en un cierto ascenso a gente especial yo Salvador Limones de la alianza de las almas perdidas te saludo Manuel Calavera eres un gran aliado en esta noble revolución noticias estupendas hemos descubierto un nuevo talento en nuestros mensajeros no sabemos cómo lo hacen pero pueden encontrar sus objetivos solo con mirar una fotografía del destinatario para celebrarlo Eva les ha hecho unas boinitas ya te mandaré unas fotos Manuel me preocupan las noticias de que has comprado el autoservicio para convertirlo en un bar me parece bien que estés cómodo en Rubacaba pero rezo porque no hayas perdido de vista tus objetivos no es en este mundo sino en el siguiente donde nos espera nuestra verdadera gloria he recibido esta hoy mismo ten cuidado Manuel porque estás en grave peligro se ha propagado por las calles del tútano el rumor de que estás en Rubacaba si esta información llega a Héctor Lemans enviará a sus agentes tras de ti debes abandonar la búsqueda de Mercedes por ahora y sal de Rubacaba en el próximo barco está exagerando el peligro pero la verdad es que me siento un idiota por haber puesto mi nombre en el luminoso es verdad tiene el cartel con el nombre bueno pues seguro que la persona que ha venido es alguien que nos quiere asesinar este es el recepcionista oh mira quien toca el piano no me lo puedo creer ah vale que estaba agachada gracias ¿Qué tienes que decir? Sí, creo que vendrá esta noche Sí, creo que vendrá esta noche Que al final te has vuelto loco de tanto esperar La gran entrada de la señorita Mercedes Colomar Volvamos a probar ¿Tú crees que vendrá esta noche? Sí, creo que esta noche es la noche Gracias, ¿sabes? Es culpa mía que ya esté ahí fuera sola Si tú lo dices, Manny ¿Boggen parecía enfadado cuando se fue? Sí, ¿qué ha pasado? Oye, al final a todos se nos acaba la buena suerte Manny, ten cuidado o harás que nos encierren Va bien, King ¿Cómo lo negocio esta noche? Esta noche, esto está muerto, Manny Supongo que todos han ido a casa a pasar el día de los difuntos Excepto en el casino, que está lleno ¿Por qué será que a todos los que no van a casa les encanta jugar? Supongo que si no tienes nada para volver a casa Tampoco tienes nada que perder Oye, deberíamos poner eso en la puerta ¿Todo bien en la tierra de las pieles y los sombreros del fieltro? Todo está en orden ¡Es maravilloso! Estoy como loca porque la gente pruebe el nuevo sistema ¡Esto no es estupendo! ¿Quieres que te lo cuente? Vale, cuéntame los detalles de tu nuevo sistema de registro de abrigos ¡Yay! Bien, encontré un montón de fichas de plástico ahí detrás que se dejaron los del autoservicio Y adivina qué ¡Todas tienen un número! Así que lo que estoy haciendo es dar una a cada uno que deja un abrigo y... ¡Mani! ¡Ni siquiera me estás escuchando! ¡Todo este trabajo para organizar tus abrigos y ni siquiera te importa! ¡Lupe! ¡Olvídalo! ¡No hagas ver que te importa! ¡No! ¡Quiero oírlo! ¡Ja! ¡No! ¡Ya se lo contaré a otro! ¡A alguien a quien le importe! Por favor, háblame de tu nuevo sistema de registro de abrigos ¡No seas condescendiente, Carl! Vale, devuelta al trabajo ¡Muy bien! Por nada Oh, esto era la salida ¿Y esto de aquí? ¿Cómo va la alcalde? ¡Hola! No se ve muy contento, eh ¿Qué le pasó a mi amigo? ¡Mani! Entró el jefe de policía e intenté tocarle una canción ¡Pero él me gritó! No te preocupes, mano Solo está enfadado porque ha perdido en las mesas ¿No debería ganar siempre para que sigamos cayéndole bien y no nos haga redadas? No nos van a hacer una redada Hoy es fiesta Una noche tranquila, ¿verdad, amigo? El día de los difuntos no es bueno para los negocios, jefe Pero anoche... ¿Te acuerdas de anoche, Mani? ¡Oh, sí! ¿Qué es lo que estás tocando? ¡Ah, ve solo una pequeña, ya sabes! Canción de amor Para una dama especial Canta un poco de esa canción, anda Bueno, solo tengo esta parte Me gusta Tócala otra vez ¿Tú crees que vendrá esta noche? ¿Quién? ¿Mi dama especial? No, Merche ¿Sabes lo que te digo, Mani? Creo que sí Tengo el presentimiento de que esta noche es la noche Cuando nos fallamos, la verdad es que voy a echar de menos este sitio Mani, ¿por qué no nos podemos quedar aquí? Tenemos nuestro elegante club, tenemos tres comidas al día Y Max me deja sacar el furgón por su felinódromo una vez a la semana Además, estamos muy guapos con esta ropa Glotis, no puedo vivir siempre en este mundo No pertenezco a él Tengo que encontrar a Merche y ayudarla Porque de no ser por mí, hace un año que ya se habría subido a ese tren Muy bien, Mani Bueno, te dejo que sigas practicando Tío, ya no necesito practicar ¡Soy perfecto! Pero quizás Merche ya Quizás Merche ya no No sé, ya llegó a su sitio Ay, amarillo de oro Un licor muy bueno, lleno de copos de oro sólido Sí, mejor que me lleve esto conmigo y que lo guarde ¿Para qué? Licor con oro sólido Oh, el casino Están muy quietas la gente, ¿no? Están No, mientras estén perdiendo ¿Te importa si me siento, Charlie? Claro que no, Mani Este club es tuyo, ¿verdad? Vale, ¿y qué estás haciendo aquí? ¿No te dije que no volvieras hasta que pudieras pagar tu cuenta del bar? Ah, no Me echaron del felinódromo por imprimir falsos resguardos de apuestas Así que ahora tengo que venir aquí, Mani Lo cual me encanta Me encanta ¿Cómo imprimiste resguardos de apuestas falsos? Con esto ¿No es una maravilla? ¿Qué es eso? La última vez que estuve encarcelado compartí Zelda con el timador más deshonesto que haya conocido jamás Pero era de poca monta y conseguí robarle esto con bastante facilidad Gracias Nunca se sabe cuándo podría utilizarlo Oye, Mani, devuélvemelo Quizá cuando saldes tu cuenta del bar, ¿eh, Charlie? Oh, Mani ¿Qué más puedes falsificar? Nada, cualquier cosa ¿Cómo? ¿Nada, cualquier cosa? ¿Puedes hacer pasaportes? Mani, sigues pensando como un hombre vivo en tantos aspectos Ningún alma necesita un pasaporte Todos somos ciudadanos de la misma nación Y nuestro rey monta un caballo pálido Entonces no hay pasaportes No, ese pequeño holograma es tan puñetero Ya sabes ¿Carnés de conducir? Claro, solo tienes que darme una foto reciente 50 pavos Y dos semanas más o menos, ¿de acuerdo? Cuando se me ocurra algo que necesite, volveré No soy un pozo de los deseos, Mani ¿Por qué no estás en las mesas de ruleta? ¿Con qué dinero va a estar ahí? Para viudas solitarias y franceses ¿Por qué no compras algunas máquinas tragaperras, Mani? A todo el mundo Mujeres mayores Veritos pequeños A todos les encantan las máquinas tragaperras Y yo tengo un sistema Un sistema infalible para ganar en ellas Ya me lo pensaré Me doy cuenta de cuando hablas solo para complacerme Creo que las tragaperras atraen a un elemento indeseable Ah, pero todos somos indeseables, Mani Sí, pero tu crédito tampoco es bueno Todos mis amigos son viudas solitarias y franceses Excepto yo, Mani Yo estoy aquí para mantenerte cuerdo Cuéntame tu sistema, Charlie No te puedo contar mis secretos Tan solo esto El bandido y tú Tenéis que ser uno Tienes que meterte dentro de la máquina, Mani Y hacer la que quiera pagar Pensándolo mejor No te acerques a mis ruletas ¿Qué traje más bonito? ¿Dónde lo has robado? Mani Si aprendieras a aprovechar las oportunidades Como Chochilla, Charlie A lo mejor tú también podrías tener un traje como este algún día Bueno, tengo club que dirigir, así que Sí, Mani Por favor Sigue con tu vida de glamour Quedan logros por acabar los diálogos con la gente Por aquí no puedo hacer más nada Tenemos una máquina para falsificar cosas Una botella de alcohol Y... ¿Qué más? ¿Qué más nada? ¿Alcohol? La falsificadora Y ya está Aún no sabemos para qué queremos esas cosas Vamos a echar un vistazo ¿Eh? ¿Eh? Ese es el tipo Si no es Dawn Y Merche, puede ser Se va el barco No, que se sube, Mani Pero Merche, ¿por qué? ¿Eh? Se va a convertir esto en algo anual contigo, Mani Cada día de los difuntos tiras tus huesos a la bebida y yo los pesco Velasco, no pienso estar por aquí tanto tiempo En cuanto descubra dónde va ese trasatlántico, iré tras él Ese barco va a Puerto Zapato Ese es el otro lado del mundo No hay ningún barco que siga esa ruta excepto el viejo limbo, pero... Pero nada Si el limbo es mi única esperanza, entonces ya estoy a bordo Bien, buena suerte hijo, eso es todo ¿Cuál es el viejo limbo? ¿Este? No, Merche es la mujer que rescatamos Bueno, que... Que nos llevamos del mundo de los vivos Sí, la que estamos buscando Y que no le pudimos dar el viaje en el tren porque nuestro sistema estaba hackeado o lo que sea Está cerrado Ya lo sé, yo la cerré Está cerrado Ya lo sé, yo la cerré Pero parece que Dom se la llevó ¿Qué va a ir en esa botella? ¿Un remolcador? Da la casualidad de que es una réplica perfecta del SS lumbago Solo que me está costando un poco que el mao entre por el cuello, ya está Eso tiene gracia, porque el lumbago suele dar más problemas en la parte baja de la espalda que en el cuello Nada Aún no creo que estemos listos para zarpar ¿Por qué está tan triste el capitán? Se le nota triste, ¿no? Por este sitio se ve grande, ¿eh? ¿Un dirigible? ¿Cómo se supone que una persona normal con tres mesas de ruleta va a competir con eso? ¿Cómo el dirigible se refiere? ¿Qué es esto? ¿Un bar de...? ¿Hacen tatuajes aquí? Hola, Toto ¿Cómo estás? Ahora no, Manny Tengo un asunto importante con naranja En realidad dudo que toque eso en breve Está vacío No me dicen nada, ¿eh? Cierra la puerta ¿Estás retrasando mi trituradora? ¿Qué dolor? Muy doloroso, ¿eh, naranja? Como la tortura, ¿eh? O sea, esto hace que... Pero tampoco sé para qué quiero estar aquí Ah, necesito eso Debes quedarte quieto O tendré que atarte ¿Qué es eso? Le he dicho, calavera Ahora no ¿Hola, operadora? Sí, soy yo, Baby ¿Cómo lo sabías? No digas eso, corazón ¿Sabes qué quería? Pasarme Cada vez estoy más contento de irme de la ciudad ¿Quién es Baby? Bueno, ya sabemos que hay aquí abajo Aún no sabemos para qué Hay una botella de alcohol allí Y supongo que me tendré que llevar O intercambiarla por la otra O algo así ¿Para qué? Aún no lo sé ¿Esta palanca de aquí? Oh, un puente Esta mierda es gigante ¿Qué es esto? Por tu propia seguridad ¿Pero esto? ¿Qué es esto? ¿De dónde vengo yo? Gran noche para las carreras de gatos Pero esto es gigante, de verdad, de locos No sé qué odio más Las multitudes O los gatos Pero seguro que no me voy a acercar Ni a uno ni a otro No voy a venir por aquí todavía Porque no se me ha perdido nada aquí Esta puerta solamente lleva al muelle de lambada Y el lambada se ha ido Tengo chichones que lo demuestran Está cerrado Pero de todos modos Ahí arriba no hay nada Tengo chichones que lo demuestran Más grande que GTA Hombre Yo vi que duraba como 5 horas el juego Pero claro, si ya te sabes Todo lo que tienes que hacer Si le digo que me quiero ir ya ¿Qué más? Listo para zarpar ¿En qué? Pues en el limbo, tío Venga, vámonos Money, money, money El limbo no es un barco de pasajeros Es un pequeño barco de carga Y quien va a bordo tiene que trabajar Yo trabajaré ¿Qué sabes hacer? Ventas y dirección de restaurantes Oye, hay una vacante en la tripulación de limbo ¿Sí? Sí, en la sala de máquinas Y tu amigo Glotis sería perfecto para ese trabajo Pero tendría que traer sus propias herramientas Vale, si consigo herramientas para Glotis ¿Podremos embarcar? A él sí que puede Money, no te lo tomes a mal Pero no hay sitio para ti a bordo del limbo Su tripulación ya está completa De hecho ya está toda la tripulación a bordo Lista para zarpar a la money Excepto a ese chico ¿Quién es ese que todavía no ha embarcado? El marinero Naranja se está retrasando un poco Pero seguro que llegó aquí antes de zarpar ¿Qué trabajo tenía Naranja? Se encargaba de la cocina Ajá Dirección de restaurantes Sí, parecido a lo que has estado haciendo Con la diferencia de que en el limbo El pescado es más fresco ¿Y qué pasa si no aparece Naranja? ¿Podría ocupar yo su puesto? Money, pero si ni siquiera eres del sindicato marítimo Yo lo sé y tú lo sabes Pero sabemos guardar un secreto, ¿verdad? Glotis está exento Pero el capitán te pedirá tu carnet Y si no tienes uno Te echarán a los tiburones Y lo que es peor A mí me pondrán una multa Chico, es un sindicato muy duro Y no tonteo con ellos Vale, entonces puedo falsificar Puedo falsificar el carnet En una falsificadora Entonces a ver si lo entiendo Si consigo herramientas para Glotis Entonces podría conseguir un trabajo en el limbo Y si el marinero Naranja no aparece Pero sí que va a aparecer Y consigo un carnet del sindicato marítimo Que nunca conseguirás Entonces podría zarpar en el limbo por la mañana Uff Supongo que sí ¿Qué tipo de herramientas necesita Glotis? Solo es el equipo típico de la abeja de mar ¿Y dónde puedo conseguir equipo de abeja de mar? ¿Y por qué no solo preguntas a una abeja de mar? ¿Te da miedo que te pique? ¿Y dónde crees que está Naranja? Probablemente Ya son esta Con lo del tatuaje Con lo del tatuaje está Naranja Vale Herramientas Hablar con Glotis ¿Qué es esto? Esas son las abejas de mar Pero son Son vagabundos Hace frío ¿Verdad Terry? Siempre hace frío Cuando no tienes trabajo Manny Mira ahí arriba están Con las herramientas ¿Quién está sin trabajo? ¿No soy del sindicato? ¿Del sindicato? ¡Ja! A ellos no les importamos Nosotros los pequeñacos Están controlados por la policía Y tú lo debías saber Manny Que los policías Entienden con los garitos de apuestas Oye yo llevo un garito honrado No nos vendemos a nadie ¿Y qué me dices del dinero Que gastas en seguridad? Pagamos todas las semanas Como todo garito honesto ¿Entiendes lo que quiero decir? Esta ciudad es como un gran baile de romeras Riendo, danzando Y rascándose la espalda Unas a otras ¿Por qué no estáis trabajando arriba? No tienes ni idea De cómo son las cosas Por aquí en los bueyes ¿Lo sabes Manny? Si quieres conseguir los trabajos Tienes que pagar Las cuotas extra del sindicato Y no son baratas Nosotros no pagamos Y por eso nos dan Los peores trabajos ¿Y por qué no le pagáis al sindicato? Tenemos nuestro orgullo Manny Estos aguijones son rectos a ríos Además de no tener dinero Ahora que no estamos trabajando No, es como un problema Donde la solución Me peora aún más el problema ¿Como un callejón sin salida? Si, guau Ojalá conociera palabras como esa Nos vemos Tecnócrata Besotes, ánimo Si el sindicato es corrupto ¿Por qué no te quejas? Muy buena Manny ¿Has oído? ¿Cree que deberíamos presentar una caja? Las abejas estáis siendo explotadas Deberíais hacer algo ¿Qué podemos hacer? Somos un montón de zánganos desorganizados No sabemos hacer nada Excepto aguantar los golpes Creo que sois un montón de quejitas No sabes lo que es eso Manny Todos los días bajamos aquí E intentamos llevar una vida honrada Pero descubrimos que aquí abajo Solo las abejas corruptas ganan algo Te sacuden el polen a golpes Manny Te debilitan Como no estás utilizando tus herramientas ¿Me las prestarías? Las vendimos para dar de comer a nuestras familias ¿Y cómo vais a trabajar? Ya te dije que las cosas no andaban bien Por aquí abajo Manny Ya te lo dije Si los policías controlan el sindicato Y también están liados con las apuestas Sí, sí, entonces ¿Quién controla realmente las apuestas? Pues sin ánimo de ofender Maximil es el pez gordo de la ciudad Obviamente Pero dicen que recibe órdenes De uno de los crueles gásteles del tuétano El felinódromo es en realidad Una gran lavandería Si es que me entiendes Oye, ¿me prestáis un carnet del sindicato? Eh, bromeas ¿Sabes cuánto ha tenido que pagar La chauchila Charlie para tener el mío? ¿Conocéis a un tal marinero naranja? Las abejas mironas y los marineros No se tratan Pero si sois del mismo sindicato Puede que sea así Pero algunas tradiciones son sagradas, Manny Abejas, tenéis que ser fuertes Aquí abajo las cosas no son como deberían ser, Manny Es como si las abejas obreras Hiciéramos todo el trabajo Pero no podemos influir en... Es como si la forma en que son producidas las cosas Debiera ser controlada por... Quiero decir, deberíamos... ¡Alfíralo! ¡Tan solo soy una abeja tonta, hambrienta y sin trabajo! ¿Qué pasa, chicos? Es como si quisiera... ¡Abeja! ¡Balantía! Vale O sea, no me puedo ayudar en nada, básicamente No tiene herramientas No me puede prestar el carnet de... Del sindicato ¿Y este faro? Está cerrado Hola, Red ¿Cómo estás? Con esta impresora de billetes haré una casa de la moneda Gracias por el beat Muchas gracias Voy a guardar esta pequeña mina de oro para mí Yo quería decirle... Oye... Voy a falsificar tu... ¿Qué es esto? La estación de policía WTF? Pero está en este sitio Sí, no Es enorme Es enorme Esto es una locura Esto es una locura Ya me perdí Hay demasiadas cosas ¿Verdad, Membrillo? Manny No puedo dormir con desconocidos en el depósito Si no etiqueto estos jardines de rosas No estaré preparado para los dos que llegan mañana Y antes de que te des cuenta Estoy harto de azaleas Qué triste historia Estos dos brotaron y nadie bajó a reclamarlos La muerte hace tristes historias ¿Qué tal va el negocio? Muy bien Desgraciadamente Más crímenes cada día Y más y más rebrotes como estos Creo que pasa algo en el tuétano Y que su mano está llegando por fin a Rubacaba ¿Qué estás buscando exactamente? Cabo en busca de un tesoro Que parte de mí no quiere encontrar Porque cuando descubra ese doblón Que me diga quién es esta pobre alma Mi recompensa no serán riquezas Sino poder hacer una llamada Y romper a alguien el corazón Por supuesto Con este equipo La búsqueda podría continuar ¿Puedo ayudarte? Seguro Toma esa hoja que está ahí ¿Qué pasa? ¿Mani? No puedo hacerlo Ya lo sé Te ponía a prueba ¿Cómo haces este trabajo? Sin sentirte despreciado ¿Quieres decir? Manuel Mi secreto es el corazón De un niño de 12 años Que tengo Lo guardo en una jarra ¿Te gustaría ver? ¿Qué? No Perdona Es una vieja broma De oficiales ¿No te preocupa Que tu trabajo Te afecte negativamente Membrillo? La botánica forense Es un trabajo duro Pero ¿Has pasado mucho tiempo Con un florista? En vida Se hacían floristas Porque amaban las flores Pero aquí Una flor Es un símbolo Del dolor De la muerte Los conflictivos sentimientos Crecen y crecen Y finalmente Enloquecen Gracias por la sugerencia Creo que a partir de ahora Enviaré ramos de globos Membrillo ¿Por qué estás en esta ciudad? ¿Por qué no vas al noveno infierno? Manny Solo puedes buscar algo Durante tantos años Antes de dejar de verlo Todo junto ¿No crees en el noveno infierno? ¿Por qué crees que estamos En Rubacaba? Porque esperas ganar tiempo O no puedes pagarte un pasaje O Nos hemos rendido Todos nosotros Cuando lleves aquí un tiempo También lo harás Pues no me dejes que te moleste Siempre está bien recibir visitas Tampoco me dio nada Ni me Muchos sitios Pero la mayoría son Porque sí ¿Qué es esto? Ah, es una prisión Se ofrece recompensa Por la carga robada Del astillero Incluida una gran maleta Con las iniciales HL Se ofrece recompensa Por la carga robada Del astillero HL Astillero Y eso ¿Puedo echar un vistazo a esto? Sé que esa estatua Significa algo sobre la justicia Pero no sé Puedo subir al dirigible ese El nuevo dirigible ya está funcionando A pleno rendimiento Espero que esta vez Lo llenen con algo inflamable Solo va a la tierra de los vivos Y ahí no hay nada para mí Mejor no lo hagas Ah, vale Es porque es el día de los muertos Y de ahí Los llevan a la gente A la tierra de los vivos Entiendo Esto gigante Ah, mira dónde lleva esto Todo está conectado Y esto Lol Esto es como la vida real El que el dirigible Pensé que querrías compañía Con tanta gente fuera Por el día de los difuntos En ese caso, Mari ¿Por qué no te quedas por aquí Hasta las seis? Salgo a esa hora Oh 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 Ah, esta es la chica Que hablamos por el teléfono ¿Una noche movida? No mucho Se han marchado todos a casa Para la fiesta Este lugar está muerto Y yo me aburro, Manny Me aburro ¿Qué estás esperando? ¿El dirigible? Ah, tan solo lo están limpiando Pero son muy cuidadosos Aquí estamos muy organizados ¿Sabías? ¿Puedo probar tu detector de metales? ¿Por qué tanto interés de pronto Por los detectores de metales? Soy un coleccionista Pues te lo enseñaré Durante mi tiempo de descanso ¿Qué te parece? ¿Y a qué hora te toca descansar? Al amanecer Sería demasiado tarde Pensaba irme esta noche Sí, seguro He caído de esa forma Demasiadas veces Creo que es la hora De tu descanso Podríamos meternos ahí detrás Tomar una copita Y contarme todo Sobre tu trabajo El peligro Los detectores de metales Esa habitación de atrás Es para los negocios, Manny Y yo también ¿Qué tipo de negocios Hay ahí atrás, Carla? Cacheos desnudos Y tú no estás Cualificada ¿Qué? ¿Por qué no estoy Cualificado para un cacheo? Manny, estoy de acuerdo En que nos ayudaría A pasar el tiempo Pero aquí tenemos reglas Y nunca se sabe Cuando nos están vigilando Solo puedo cachear al desnudo Cuando un registro normal No lleva a nada Oye Vale la pena intentarlo Me gusta esta parte Señor, por favor Si no le importa Coloque todas sus pertenencias En el escritorio Está limpio Maldita sea, Manny He estado a punto de cachearte Tengo que llevar algo más Me falta algo Oye, documentos oficiales Ni los toques Cantidad de papeleo Cantidad de pasajeros Todos han vuelto a casa Menos tú y yo Oye, documentos oficiales Ni los toques Seguro que no puedo No toques ¿Por qué ya no vienes por el club? Pues, si quieres que te sea sincera Manny Por culpa de tu chica del guardarropa Toda esa burbujeante energía Solo me inspira a estrangularla Ya lo he intentado Esto no la detiene ¿Ya es tu hora de descanso? Te lo he dicho Al amanecer Bastante romántico ¿No crees? No puedo hacer más Me falta algo Para que me cachee ¿Qué podría tener Para que me cachee? ¿Cómo va? Vale, lo vuelvo a hacer ¿No? Vale, vale, vale Algo metálico La voz es metálica Pero por eso pita Porque tengo algo metálico Pero me falta algo más No, ya Igual hay que explorar más la ciudad ¿Qué es eso? ¿Cuándo pusisteis una caja fuerte de suelo? Esa es nuestra cámara de detonaciones controladas Por si alguien intenta pasar por aquí con una bomba ¿Desde cuándo tiene Rubacaba problemas de terrorismo? Esta ciudad está cambiando, Manny Cada día es más dura Está cerrado Están cerrados Son armarios cerrados Están cerrados Son armarios cerrados ¿Y esto? Allá abajo hay como un auto Hay como un sitio para Guardar un auto No será mi auto Que debería estar allí ¿Cómo me voy de aquí? ¿Ayuda? ¿Ayuda? ¿Cómo salgo de aquí? No ¿Por dónde camino? ¿Para irme? ¿Se puede mover con el teclado? Menos mal, ¿eh? Porque si no, no hubiera podido salir de allí Bueno, pues Por aquí no hay más nada Usar el teclado No sé, no hubiera... Creo que es con las flechitas Nunca me muevo yo con las flechitas Vale, pues de momento No tengo muy claro todavía lo que tengo que hacer exactamente Conseguir las herramientas de las abejas Para que quiero un detector de metales Todavía tampoco sé eso Pero aquí arriba ¿Qué hay? Oh, esto es mi bar ¿Y por aquí? La música está muy buena, ¿eh? Vamos a seguir ya ¿Se refiere a las abejas o qué? ¿Me puedo decir algo a esta chica? No Ya agoté los diálogos Con él supongo que tendré diálogos nuevos Para lo del barco ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Dumi no tiene a merche Esta noche iremos tras ellos ¿Qué tengo que hacer? Tú quédate aquí hasta que consiga un barco Quedarme aquí Hecho Vale Ya lo sé Vale Vale Pues Aquí tampoco hay nada, ¿no? Aquí tampoco hay nada Aquí solo estaba lo de la De jugar aquí Pero no sé si esto servirá de algo La casa paga a los ganadores La banca Pero no sé a dónde han apostado, ¿no? Tampoco sé por qué serviría hacer eso ¿Me puedo echar una siesta? No puedo Perdería el barco Vale Pues hay que hacer algo fuera Cuando vuelva la policía Pero no creo que vuelvan A tiempo Teniendo Que irnos en el barco Aquí tampoco Hemos terminado de explorar esta parte A ver qué hay aquí ¿Qué es esto? Blue casket Ataúz azul No tiene el tirón de calavera café, ¿sabes? Es como otro bar Oh Puros franceses hay aquí, ¿no? Oye, ¿cómo te llamas? Ignorar Oye, ¿cómo te llamas? Tiene algo aquí Algo importante Un libro Oye, ¿me dejáis este libro? ¿Para qué? ¿Para conocer nuestros planes E ir a contárselo todo a tu amiguito, el jefe Bogen? Solo busco algo para leer en el retrete, ¿vale? Ni hablar, colega Organización y sublevación obrera fácil Oye, ¿me dejáis este libro? Ni hablar Pero no lo ves Cuando el gobierno se desvanezca También lo harán nuestros problemas Tontería Siempre necesitaremos algún tipo de fuerza armada Para luchar contra la vuelta del capitalismo Ese tipo de pensamiento marxista está tan fuerte ¿Qué acento es ese? Cubano La gente empezará a vigilarse sola Y la opinión pública evitará que se cometan crímenes Hola, pijillos Mira quién entra en escena Es Manny Calavera El nuevo más de los nuevos ricos Piérdete, Smoky Estamos hablando de cosas que tú no entenderías Como la verdad Y la belleza Creo que no Creo que debo disfrazarme Oye, ¿cómo te llamas? Voy a dar un espectáculo aquí también Probando Probando Muy bien ¿Quién está listo para rock and roll? A lo mejor luego, ¿vale? Buenas noches Me gustaría leer un poema El film ¿Qué? Esos son como Probando Probando Como abucheos Me gustaría leer otro poema Me dijiste esto cuando dormías ¿Tenías motes cariñosos para cada uno? Dentro de un sueño Dentro de un sueño Dentro de un sueño Dentro de un sueño Cualquier clase de poema Comiendo solo arañas y hojas Comiendo solo arañas y cojas El film Muchas gracias No sé si esos son aplausos o no, no sé. Entonces, ¿qué pasa con la comida de los aviones? Intenta ser gracioso. Quiero decir, es tan escasa y no muy buena. No hay nada de gracioso, no está muerto, camarada. La vida es dolor, la muerte es peor. Se me ha debido caer el hueso de la risa en el furgón fúnebre. ¿Hay alguien ahí que sepa dónde encontrar algunas herramientas? El único estúpido aquí, eres tú. Sí, una herramienta del gobierno, una llave inglesa del hombre. ¿Puede ayudarme alguien a meterme en el sindicato marítimo? Oye, estamos aquí para organizar la clase obrera. Ni hablar de sabotaje. Habéis sido un gran público. Buenas noches, Rubacaba. Quizás me hace falta un libro de poesía o algo así. Oye, ha sido suficientemente cool. Sí, ¿qué me pareció el poema? Me gustó. Era bonito y triste como mi padre. No me gustó. Demasiado corto y no me decía nada. Como mi padre. Me fue indiferente. Muy restaurado y demasiado centrado en sí mismo. Como mi gato, el señor Trotsky. Buenas noches, camaradas. Oye, mani. Sin ánimo de ofender, pero no tenemos tiempo para los tipos de la clase diligente como tú. ¿Qué os hace pensar que soy de la clase dirigente? Hueles a bacon y opresión, tío. ¿Qué? Oye, ¿me dejáis este libro? Ni hablar con... Ah, quizás hace falta un soborno. Quizás hace falta un sobornito. La verdad es que no quiero hacer eso. La verdad es que no quiero hacer eso. No, no le puedo dar un sobornito. Bueno, aquí no hay nada que pueda hacer. ¿Qué estás haciendo aquí? Esta multitud no busca precisamente postales. Excepto quizás de Lenin. Shh. Manny, estoy de vigilancia. Voy a probar a Maximino de una vez por todas que Olivia no es buena para él. Todavía estás colada por Max, ¿eh? Acepta mi consejo, Ángel. Olvídale. Es un mafioso del juego. ¿Cómo tú? Oye, nena. Eso duele. Shh, aquí vienen. Venga, cariño. ¿Qué tal un beso para el camino? Oh, Nick. No me dejes caer, Nick. Sos abogado. Se supone que no tenés sentimientos. Yo no, pero reconozco un buen agravio al verlo. Eh, si Maximino ve eso, acabaremos ensamblando vasijas de terracota. No sé, aboludo. Él no me dio daño. Él me ama. Manny, al fin estamos solos. Decime, ¿qué tal la burguesía? Bien, ¿cómo está, Max? Oh, venga, no empeces. El acento es lo más lamentable que escuchaba mucho tiempo, ¿eh? ¿Qué estás haciendo con una víbora como Nick? Manny, yo te lo explicaría, pero no creo que lo entendas. Liarse con el abogado de tu novio es bastante peligroso. Oh, a lo mejor estaba equivocada. Sí, que lo entendé. Estoy preocupado por Lola. Eso es porque está maldita Manny. Se enamoró de Massimino. Ese es el único error que nunca cometí. ¿Crees que Nick le haría daño? Solo si la encontrá y me la quitá. Y él no me bueno encontrando cosas. La noche del micrófono abierto parece un gran éxito. Las almas tímidas siempre tardan un poco en lanzarse. ¿Ayudaría que subieras ahí y pusieras en marcha el asunto? Ah, man. ¿Leer poesía en mi propio club? Eso sería como si este sitio no fuera más que un gran templo erigido para adorarme. Anda. Muy bien. Tú me dijiste esto cuando dormía. Os llamabais nombres cariñosos una noche. Pues ese es mi poema. ¡Ese es mi poema, Nick! Comiendo solo arañas y hojas. ¡No! Se lo ha robado. Y todo el día me aplaudió. Oye, me has robado el poema. Tómalo como un homenaje. Oye, ¿qué te parece otro poema? Muy bien. Está viva. Nosotros dormimos. La vida no es más que un movimiento de ojos rápidos. En una cama cálida y cómoda. Enterrada. Nos despertamos. El sueño carnal se acabó, papayito. Ahora que todos estamos locamente muertos. Ha sido genial. Sí, pero ese era el último. ¿Y si le digo otro? Oye, ¿qué te parece otro poema? Muy bien. Volvo en Pol, en Bol. En Bol. En, bol. En, bol. En, bolvo. En, bol. En mí. En, bol. En, bol. En, bol. ¿Qué es eso? Pero era el último, pero sí, eso fue lo que dijiste antes Y me lo comprara para mí Puedes quedártelo, me voy de la ciudad Manny, de repente pareces tan emocionado ¿Por qué te marchas de la ciudad? Voy en busca de una mujer a la que vi una sola vez y que no olvidaré Bien, tengo un poema que escribí solo para vos Presta atención porque es muy corto, ahí va Idiota Y después dice lo de los corazones de los hombres Y se atreve a decir Pues nos vemos después, nena Seguí practicando esta jerga, pibe, lo conseguirá Ve aquí Una cocina O algo parecido Una gotita más y ya está Oye tío ¿No me habrás visto poner el ingrediente secreto en estos chupitos de ataúd? Tranquilo Fue Olivia quien me robó la receta en primer lugar Ella Roba a los ricos Y me lo da para que ¿Para qué? No voy a comer en platos sucios y no voy a lavarlos Los platos sucios pueden quedarse donde están Alguna cosa que pueda agarrar aquí No quiero sonar a capitalista opresor Pero ahora tengo gente que hace eso por mí No necesito un montón de artículos de limpieza No me lo puedo llevar No quiero sonar a capitalista opresor Pero ahora tengo gente que No voy a beber agua sucia de narguile Y no me la puedo llevar en las manos No voy a beber agua sucia de narguile Y no me la puedo llevar No quiero sonar a capitalista opresor O sea que tengo que guardarlas en algún sitio No necesito un montón de artículos de limpieza En cuanto se me ocurra en qué utilizar desperdicios Les daré una oportunidad Quizás tengo que tirar mi alcohol Súper caro Y llenarlo de esta basura La verdad es que no quiero hacer eso No No Pues no sé muy bien que Están quedando A ver si se los da los de esta mesa Si se los da los de esta mesa Ah no ¿Qué se hizo? ¿Desapareció el tipo? Hola No pasa nada Muy fuerte Eso debería matar el dolor Pero ¿y estos de aquí? Quizás les debo de invitar yo o algo así ¿No? ¿O debo contar un poema? Que de verdad les guste Probando Probando Me gustaría leer otro poema Shhh Shhh ¿Puedes oírme diciendo nada? Ah si Hazlo ¿Mujer? No lo puedo resistir No lo puedo resistir Estoy gravemente afectado ¿Eh? No estoy muerto Vamos Nea La oscuridad ¿Eres tú? ¿O yo soy tú? Skippy Bop Bop Skippy Bop Bop El fin Muchas gracias Que ventina Que ventina Fue muy bueno Me gustaría leer otro poema La nada Pero es que ahora no me sale ninguna cosa como la del otro O Cayendo Y lo que es peor Percibiendo Y para siempre La oscuridad Chau Skannaru Besos Gracias Vasarte Comiéndote el coco El fin Muchas gracias No sé si hay que contar un poema de verdad o no Oye chicos Lo siento Manny No hay sitio para los vulgares de nuestra revolución Si tío No hay sitio para el pez gordo de la zona alta Esto no me van a aceptar Supongo que hay que tocar un Bueno Contar un poema bueno Aquí estaba el barco ¿No? Sí Vale Ahora sí creo que ya he explorado toda la zona Lo primero Que voy a hacer Va a ser Ir con el El tatuaje Que es Tengo que conseguir que no salga de aquí Parece que duele Ahí dentro ya hay algo más fuerte que eso La verdad es que no quiero hacer eso La verdad es que no quiero hacer eso La verdad es que no quiero hacer eso Bueno, es lo que yo pensaba En realidad dudo que toque eso en breve Creo que pasaré del teléfono por ahora ¿Quizás mientras están haciendo eso debo cambiarle el alcohol o qué? Debes quedarte quieto O tendré que atarte Puede ser Mejor no lo recojo Esto es como para distraerlo, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tuarte unas orejas grandes y flexibles al lado de tu cabeza Para que la gente sepa lo burro que eres ¿Por qué no puedo agarrar esto? ¿No tienes un elegante club del que ocuparte en algún lugar? Muy bonito Sea lo que sea Vete a marcar las cartas Hablando de las cartas, al final no las usé En el otro Sitio La verdad es que no quiero hacer eso No sé qué puedo hacer aquí Solo puedo abrir la nevera La verdad es que no quiero hacer eso Pero ¿Para qué sirve hacer esto? Cierra la maldita puerta Aquí no hay nada de comer ¿Querrás algo para picar? Que te lo dejo Está bien clavado Está vacío Sí, he de recortar traer más nitrógeno líquido del depósito de cadáveres ¿Quién está ahí? ¿Nitrógeno líquido? Congela los huesos De ese modo es menos doloroso Cuando termine con la hija Tienes cantidad de analgésico en esa botella Así que cierra la boca y mantéla cerrada Tartuarte unas orejas grandes y flexibles Se han leclado los dos diálogos Para que la gente sepa lo burro que eres Está vacío Necesito eso Debes quedarte quieto o tendré que atarte Necesito eso Debes quedarte quieto o tendré que atarte Ahí dentro ya hay algo Más fuerte que eso Habrá que echarle alguna especie de La verdad es que no quiero hacer eso Pastilla o algo así Creo que son carpetas de diseños de tatuajes Llevan una etiqueta que dice Náutico y bonito Y una tercera que solo dice Anclamanía Cállate ¿Por qué no puedo agarrar esto? O sea, ¿qué le molesta a él? ¿Qué le molesta a él? Creo que pasaré del teléfono por ahora Hasta que Inés se calme Mejor no lo recojo Me pregunto si Inés se habrá calmado ya Creo que pasaré del teléfono por ahora Hasta que Inés se calme No puedo hacer nada aquí No puedo hacer nada aquí Lo de los gatos también Eso no lo explore Aquí hay cosas que no he visto Wow Alguien amaba a este gato Gigante, ¿no? ¿Qué fue eso? Amado Sandspuff Este felino acaparaba récords de velocidad Y fue uno de los preferidos por las multitudes de Rubacaba Durante muchos años Hasta que un día su carrera se vio interrumpida Durante la segunda semana de la temporada Cuando la nave Olivia 1 En su primer viaje Se estrelló en mitad de la pista de carreras Y explotó Muchos de sus seguidores testificaron Que antes de chocar el dirigible Sandspuff iba en cabeza Hay un gatito Es peor que la muerte Dice Diseño revolucionario Deja los bordes de las latas suaves y seguros para el gatito ¿Qué es esto? No abre latas Sí Dice Diseño revolucionario Deja los bordes de las latas suaves y seguros para el gatito ¿Para qué? Comida fresca para los ganadores No quiero enriarme Podría abrirla con mis dientes Pero no estoy tan hambriento Dice Diseño revolucionario Deja los bordes de las latas suaves y seguros para el gatito Estupendo Ahora huele como una caja de gravilla de gato Y como una especie de carne demoníaca No quiero enriarme Huele bien Pero preferiría comerme mi propio brazo Por tentador que sea No me decido asaltar a esa gravilla sucia ¿Para qué sirve haber abierto eso? Traer algún gato Comida fresca para los ganadores Se me ocurre que Con la máquina esta Quizás la policía me puede hacer el chequeo Ya está abierto ¿Y para qué? Ay Marillo de oro Un licor muy bueno Lleno de copos de oro sólido La verdad es que no quiero hacer eso Vale, entiendo 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 No lo quiero Ni se atreve a agarrar Ahí no hay nadie ¿Hola? ¿Hola? El resguardo de la apuesta Necesito el resguardo Para la carrera que te interese ¿En la que esté interesado? Interesado en ver el archivo de fotografías Claro Yo no tengo un boleto de apuestas Pues vale Adiós Señoras y señores Hace falta un boleto de apuestas ¿Hay alguien ahí? Ya te dije que hoy No tenemos gorras de gatitos ¿Qué? Espera hasta el martes El día de la gorra del gatito ¿No quiero una gorra de gatito? ¿Por mí? Bien ¿Cuál es tu apuesta entonces? Yo no apuesto Es un conflicto de intereses para mí ¿Entonces por qué me has llamado? Para una conversación amistosa Vale Oh, lo siento, monsieur Pero este es el ascensor del salón de la élite Ahí voy yo Es solo para miembros Debes ser nuevo Y debes tener un pase big Para poder subir Adiós Diablos A ver si ahora puedo pasar por aquí Señor, por favor Si no le importa Coloque todas sus pertenencias en el escritorio Oh, está limpio No Maldita sé Eso no funciona ¿Cómo que no? ¿Qué dices, Ovi? ¿Para qué quiero un abridor de latas? El abridor de latas no funcionaría ahí El abridor de latas no funcionaría ahí Yo no pienso decir eso Hola, Bonbon ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Viento, viento, tranquilo Pronto ya a dormir Pronto a dormir ¿Qué es esto? Aquí Lo mentiroso Ahí no decía eso ¿En qué parte? El abridor de latas no funcionaría ahí Se busca Mentira, mentira Ni siquiera he llegado a esa parte Antes de que Antes de que tú escribieras eso Vivo o muerto Vivo o muerto Preferiblemente muerto Está vacío Solo hasta que termine aquí Oye, ¿debería cerrar esto? No Intento ventilarlo un poco ¿Por qué no eres así? ¿Por qué no eres así? Porque yo no caigo en los troleines No caigo en los troleines No caigo en los troleines Que ellos me dan Oye, tío Trabajé para el gobierno Durante años Sé cómo te sientes Y así hay como 30 minutos De troleo al rey Le falta calle Le falta calle Le falta calle Este quiere herramientas Yo no tengo herramientas Tengo esto Te sirve El abridor de latas No funcionaría ahí No sé No sé No sé No sé No sé No sé Cavar por los lechos de flores Es trabajo de membrillo No mío Cavar por los lechos de flores Es trabajo de membrillo Odiaría terminar así Sigue mi consejo Ponte un brazalete Identificativo No conjuntaría con mis jamelos Pues no me de Estoy perdido Estoy perdido No sé No sé Qué hacer No sé ¡Suscríbete! 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 Ahí había una puerta, pero no creo que pueda abrirla. Está cerrado. Y con él... Abre latas. Está cerrado. Supongo que tengo que hacer algo con el alcohol. Es lo único que tengo si usarlo. Pero no sé... ¿En quién? La verdad es que no quiero hacer eso. ¿Con la policía? ¿O...? La verdad es que no quiero hacer eso. Esta puerta solamente lleva al muelle de la... Tengo chichones que lo demuestran. Me pregunto qué pasó con la otra tipa que salió corriendo. ¿A dónde se fue? Se me había olvidado eso. Espera, deja que te ayude con eso. ¡Ah! Hay ciertas cosas que un hombre debe hacer solo. ¿Ya ha embarcado Naranja? Eh, no. Pero ese chico jamás ha perdido ningún barco. Será mejor que... Está cerrado. ¡Ya lo sé! ¡Yo la cerré! La luna se puede echar un vistazo. Tiene una calavera. Brillaba pálida como un hueso, mientras yo estaba solo, y pensaba... Esa noche arrojaba su luz, sobre el verdadero placer de mi corazón, y el arrecife donde su cuerpo estaba esparcido. Juntos esta vez. Brillaba pálida como un hueso, mientras yo estaba solo, y pensaba para mí como la luna, esa noche arrojaba su luz, sobre el verdadero placer de mi corazón, y mi corazón. Y el arrecife donde su cuerpo estaba esparcido. Será un guiño algún autor de algo, segurísimo. Me han dado un logro.